El señor Rubén viene representando a Sindermil para ver este tema que hemos estado conversando anteriormente con la localidad de Fijar, una tarifa más baja, posiblemente subvencionada. Y los otros dos ingenieros son de la empresa Cricorsa, que es una cosa que el Sindermil los ha contratado para que hagan todo el levantamiento de la información. Entonces es importante que recongan algunas experiencias tuyas. ¿Cómo te han beneficiado este tipo de sistemas que vienen de agosto? Como dicen el año pasado. Un cambio total, porque prácticamente en el campo, diríamos así, con vela y kerosene, no nos abastece para hacer las tareas, sobre todo los niños, y prácticamente no da luz. Y con el panel hasta ahorita no tenemos dificultades, hasta allá vamos a cumplir el peso medio, pero no hay ninguna dificultad de estar dando luz muy bien hasta el momento. ¿Ustedes también tienen previsto entregar manuales al usuario? Sí, no lo hemos hecho con los paneles demostrativos, pero sí está contentado ya desde el piloto dejar unas hojas guías al momento de la instalación. Un manual básico, ¿no? Un manual básico que lo tengan a la mano, con las cosas básicas. Pero aparte sigue el manual de... Incluso dentro de estos sistemas hay labores de mantenimiento que tienen que estar a cargo del usuario. Exacto, preventivo. La tarifa que actualmente estás pagando, los 15 soles, ¿estás conforme? Es que en mi comunidad hay familias bien pobres, y entonces los 15 soles es un poco elevado, diríamos, porque prácticamente hacer un cambio, a veces venimos, compramos un paquete de dedos y cuesta $2.50, entonces la gente está acostumbrada, o sea, no sumando, gastamos más. Pero o sea, ellos vienen quincenales, entonces compran dos paquetitos, dos paquetitos, así. Un paquete de velas, ¿de cuántas velas cuesta $2.50? De 10 velitas. 10 velas, ¿y 10 velas cuánto te dura? Una velita diaria. Una vela diaria. Lo que nosotros especificamos es que pueden utilizar las dos luminarias que les estamos instalando, un televisor, incluso especificamos blanco y negro de bajo consumo, y una radio de 12 voltios y el cargador del celular. Pero por supuesto que ya en la práctica, ya los televisores no son blanco y negro, los que tienen son más colores, y tienen DVDs. Lo que hay que optar es porque cualquier modificación tiene que ser como surfe al técnico, ¿no? Claro, claro. Básicamente, porque después no se sabe qué uso le están dando a la carga. Claro, sí, sí, sí. Y otra cosa que, lo que nunca te permite, por ejemplo, es que instalen directamente la batería, ¿no? Sí, eso es cierto. Porque eso ya pierde el control total sobre la vía útil de la batería. Totalmente. No, no. Hay modelos de regulador que, por ejemplo, registran cualquier manipulación que hayan hecho en la batería, ¿no? Entonces uno va y dice, ¿no? Tú has tocado la batería, entonces... ¿Dónde tienen instalado su otro foco? Es para la cocinita. Es para la cocinita. No, no se han quemado. No, no. Allá, no, no, no. ¿Desde los ocho meses está así ahí bien, este... Sí, hasta el momento está bien. Sí, hasta el momento está bien. ¿Y qué haces con la leche? Bueno, a él le importamos a lo que es la fábrica. ¿No has cambiado el foco? ¿Ya has cambiado ya? No, no, no. ¿Nunca has cambiado el foco? Los que te instalaron originalmente. Pero esta es corriente, ¿con eso cargas la célula? Sí. Oye, esto consume más. Sí, pero te corres el riesgo de que te quede sin energía por cargar baterías de afuera. Los vecinos. ¿Cierto? Te corres el riesgo. Primero, este sistema está diseñado para el uso de una familia acá. Personal. Personal, familiar, pero no para cargar baterías. Porque si no, te quedas sin luz. El formador convenio es como el compromiso de que yo te deje, lo organice similar a los de Campo Alegre con la adoptiva de transacción. Ellos lo van a reintrolar. Estás creando un cercano. Este, pero, o sea, ¿cuánto estás pagando tu aviso? 15. 15 soles. Pero antes, este, gastabas en velas, en baterías. Entonces, ¿no gastabas más antes? No gastabas solamente ceritas, así, pero eso era de 10 soles semanales. Ya, 10 semanales, o sea, gastabas, ¿qué, 40 al mes? Sí. Y ahora estás pagando 15. Sí. Está bien, pues, ¿no? Porque te estás ahorrando bastante ahora. Sí. O sea, ¿cómo tú consigues el dinero? ¿Qué actividades realizas? ¿Tienes ganado? No, no. ¿Vendes leches? ¿Vendes leches? ¿Y qué otra cosa? ¿Agricultura? Agricultura también. ¿Qué dicen? ¿Papa? ¿Papas? ¿Qué da la...? ¿Cuánto más o menos, cuántos te da de ingresos eso al mes, por ejemplo? ¿Al mes cuántos te da? Eso 200, 150. ¿O 100, 150? Sí, al mes. Sí, sí. Lo que es lo que nosotros nos consultan todo el tiempo es, si va a tener inversor, o si vas a permitir que se le ponga un inversor, o que los tengan que poner ellos, para poder pagar cerco, no sé, la batería del cerco eléctrico, ¿no? Esa es la principal... Claro, esa es la principal pregunta. En base a toda esa carga que vas a tener, vas a dimensionar tú, tu panel y tu batería, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si dentro del cálculo de demanda están consideradas esas cargas que van a tener, la batería debe abastecer esa carga, eso no... Claro, si la batería está dimensionada para esa carga, va a durar perfectamente. En este caso, no está dimensionada para soportar esa carga, y esa batería va a trabajar siempre al límite de descarga, ¿qué pasa cuando trabajas al límite que tu vida útil se acorta? Entonces, una batería que está dimensionada para durar 5 años, va a durar 2 años, porque están trabajando siempre en sobrecarga. Primero, que nosotros tenemos el derecho, ¿no es cierto?, por incumplimiento de retirar el panel, y de retirar a tu localidad. O sea, si nosotros, eso para nosotros es bien grave, porque tu batería va a durar menos tiempo del que debería. ¿Que se cargaba de baterías o le llevaba idea de que... No, y más que todo, mire, yo siempre he dicho... Yo me amargo, yo me llevo el panel, ¿no? De ti depende la puntualidad, la responsabilidad para el resto de compañeros. Claro, es lo que siempre hay que decir. Fallas tú, fallas tú, le haces daño a todos los compañeros. Claro, o sea, uno tiene derecho a tener el panel, los foquitos, etc., pero también hay unas obligaciones, ¿no? Hay que ser responsable, pero si se haga de repente un desorden. Claro, porque estos proyectos van avanzando, justamente esto está a prueba, por eso es demostrativo, ¿no? Y de acuerdo a los resultados, se va implementando en otros lados, ¿no? Creo que ya nos conocemos, más de una vez nos hemos reunido para ver el tema de la electrificación. Claro. Por mi parte, yo solamente pedirles un poquito más de paciencia. El proyecto ya algunos meses vamos a comenzar a ejecutarlos. Estamos terminando de ver algunos temas, algunos puntitos, sobre todo técnicos. Por esta razón que hemos venido ahora a visitarlos, acompañados de los ingenieros, el ingeniero Rubén, el ingeniero Jorge y el ingeniero Walter. Lo que nos interesa es que estos sistemas, una vez que se instalen, sean sostenibles y se mantengan y ustedes cuenten con el servicio permanentemente, ¿no? Entonces hemos venido un poco a ver a que nos cuente. Y ahora también hay una serie, o sea, así como ustedes tienen derecho, ya yo tengo mi equipo, tengo mis lámparas, tengo derecho a que me instalen, me den mis equipos. También tengo mi obligación, pues, de cuidarlo, ¿no? No operarlo mal. Y también el tema, pues, de cuando se defina la tarifa, puntualmente abonar la tarifa, etcétera, ¿no? Porque si no, después se originan problemas en la gestión, ¿no? Ojalá en este día, realmente que todo lo que se está tratando se haga una realidad. Porque hay mucha gente en la realidad, en estas alturas, de que hay gente que no cuenta con sus recursos económicos. Ojalá bajaría el costo para poder también nosotros esto solventar el servicio que vamos a recibir. Todos estamos trabajando y todos estamos tratando de que esto sea pronto, ¿no? De la parte de regulación, de la parte de Perú Microenergía, etcétera. Listo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por ver.